Estamos en un nuevo video Como Ok Y como el video Llegó A la cifra De De 5 likes Entonces Vamos a hacer La serie Que les dije 5 likes chicos Y bueno Vamos a hacer Este video Vamos a subirle un poco Muy poco la musica Porque Vamos a hacer mucho la musica Porque cuando yo veo Mis videos Osea cuando Antes de subir mis videos Yo los miro y digo Bueno o yo Hablo muy bajo O la musica está muy fuerte Entonces Yo lo que hago es Bajar la música Y bueno Bueno Como mi hermana me interrumpe La pesada De típicas personas La pesada Mi hermana Emelio Acá seguimos Porque me tuve que ir De mi pieza Al comedor Porque Por mi hermana Emelio Seguimos Acá voy a tener que hacer Varios cortes En el video Por mi hermana Seguimos chicos Oye Mi hermana Es una Pendeja Si La verdad Es que si Es una Pendeja De mierda Que no sirve Para nada Solamente sirve Para molestar Y bueno La típica Persona Chicos Ya saben Hay una persona Muy molesta Como Como su hermana Como Anana Pero si Hay una persona En tu En tu casa Que si o si Tiene que ser Tan molesta Tiene que ser Muy molesta No No molesta Así Bueno si Te molesta Pero un re poquito No Muy molesta O sea Ok bueno Seguimos Digo Se parece Que me voy a tener Que ir a otra parte A otro mundo Para que no me moleste Mi hermana Porque si Porque siempre me molesta Siempre me molesta Molesta Lo único Repito Lo único Que se va a hacer Molestar Y llorar Bueno Acá Seguimos Intentando 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 Que no moleste Nadie Es que En mi casa No hay nadie Que no te moleste Si uno es mi papá Es mi hermana Bueno Mi mamá no molesta Mi mamá es tranquila Pero no es con mi mamá Como mi papá Y mi hermana Siempre defendiendo a mi mamá Y sí Porque sí Porque le más A mi mamá Hable conmigo O sea Yo No sé Me gusta Como madre Mi mamá Mi mamá Mi mamá Y otra Por eso No quiere Dígan ser nombres Pero bueno Están acá arriba No Que está acá arriba Porque es una sola Tío En esta parte Pero en esta parte Siempre te dan Te ponen Reacorralada Dígan un lugar Que es más chiquito Que una amiga Ay Para que me dan 800 monedas Nomás Estuve jugando Fuera O sea No estuve Estuve jugando Sin grabar O sea Fuera de cámara Estaba jugando Me jugué Varias partidas Sí Mucha Hasta morir Bueno Voy a seguir grabando Hasta los 7 minutos Ah Yo seguí grabando El chabón Hasta los 7 segundos Nada Pero poquito Duró En su video Bueno Pero yo voy a seguir El consejo De Pedro De Pedro Villamaría O sea De Pedrito M Seguí subiendo Mierda 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 Todos los días Jejeje Sin parar Aunque no te vea nadie Y aunque subas Mierda Todos los días Alguien te va a mirar Si no te ve nadie Y vos subís Mierda 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 Y mierda No Mierda 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 Y mierda Y no te ve nadie Seguí subiendo Varias veces Esa mierda Y hasta que alguien Alguien te va a ver Hasta que O sea Como que Si vos querés ser famoso Seguí subiendo mierda Y mierda Y mierda Todos los días Y vas a ser famoso No sé por qué No sé por qué No sé por qué La Youtube Es así No sé No sé Si querés ser Youtuber O Nadie Si querés ser Youtuber Pero si no Bueno No tenés que Hacer nada Y bueno No es que Youtube sea Guau El trabajo Más fácil Del mundo No Youtube También 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 Tiene Tiene Sus Dificultades Pero bueno Yo voy a seguir Siguiendo mierda Subiendo mierda Pero bueno Esa mierda Alguien la Tiene que ver ¿No? Ja Como ustedes Ja Ja Que reza Que reza Que reza Que me da Que me da Porque yo Subo Mierda Mierda Todos los días Y dirías Se inventaba Se inventaba Una canción Con cualquier palabra No Y encima Yo siempre Cuando estoy aburrido Siempre Pero siempre Pero siempre Pero siempre Agarro una canción Un sonido De una canción Y voy metiendo Palabras Aunque no No tenga sentido Igual No sé por qué Pero yo suelo Inventar esas canciones Que tipo O sea Son una caquita Pero bueno Igual Al que las inventó Le gusta Le gusta No sé por qué Pero el ser humano Tiene ese sentido Muy loco Dios Ahí interpretan Todo Y Que dijan Sin respirar Hermano Nada de manera Pero igual Pero igual Dios Hasta los 7 minutos Ah Yo son los 7 minutos Ni idea Bueno No Voy a seguir Subir Más de 7 minutos Ay Ay no Me morí Me encanta Mi expresión No Voy a chocar La pared Maldito sea Maldito perro Maldito perro Tío Tío A ver Cuántas monedas Tendría No sé No tengo Ni la menor Idea De cuántas monedas Tengo Pero bueno Tengo 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 Mierda Como si es que Estoy Estoy de noche Estoy totalmente Desabrigado Estoy en mi camita Bien 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 abrigadita Bien abrigado No Mi cama Bien abrigado Eso Eso que es nueva Bueno Es muy nueva Pero es nueva Pero Pero es que no anden In internet O sea Me pasó lo mismo El otro video Pero bueno No sé por qué No hay internet En esta casa No entiendo No entiendo Nada No entiendo No entiendo No entiendo Pero bueno A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No No sé No sé A ver Ay Tengo una herida En la pierna Que me No sé Cuando me la toco Me da asquito Y se obvio A ver No estoy ni en bronce No Estoy muy mal Bueno Pero estoy cerca De llegar a bronce ¿Eh? No estoy nada mal Bueno Tengo que esforzarme mucho Para llegar a bronce Es que sí Yo quiero llegar a bronce La verdad es que sí Bro Quiero llegar a bronce Quiero llegar a bronce Perdón Fallo técnico Mierda Se podría dar vuelta Sí No 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 se puede El mío fue gritando Bueno Chicos Entonces Hasta aquí El video de hoy Perdonen Es que no hago Yo hago horarios Muy tardes Adiós Suscríbanse Adiós